En este bloque vamos a conocer a grandes talentos que por supuesto ya están preparados para podernos contar absolutamente todos los detalles. Por eso vamos a darle ya la bienvenida a Fiorelita Vilches, quien ya se encuentra en nuestro hilo virtual. ¿Cómo estás Fiorelita? Bienvenida al programa, gracias por estar con nosotros. Hola Claudita, buenos días. Encantada de poder estar con ustedes a través, no importa de esta pantalla, pero feliz de poder presentarles a unas nuevas cañitas que quiero que todos ustedes puedan conocer a través del Facebook o de las pantallas de TV Mundo y puedan conocer un poquito de lo que se nos viene y ahora en adelante. Bien Fiorelita, te felicito, realmente estás regia como siempre y veo detrás de ti también a unas bellísimas señoritas, también jovencitas, muy muy pequeñitas que ya nos vas a dar tú los detalles. Sé que ha habido un certamen muy importante a nivel internacional y nos gustaría que nos des más detalles. Por favor, cuéntanos. Así es Claudita. Bueno, les voy a presentar hoy día a nuestras nuevas reinas. Ellas han ganado el concurso Mini Reina Perú. Este concurso se ha realizado hace un par de semanas. Lo hemos realizado de manera virtual y semipresencial, por así decirlo, realizando grabaciones donde se han hecho distintas presentaciones, ha habido una prueba de talento donde cada niña ha presentado algún video o algún talento que ellas puedan tener, se ha hecho un video de presentación personal y la bala final donde han hecho un desfile en traje uniforme y en traje de noche donde los jurados las han evaluado por categorías. Y han elegido a nuestras ocho ganadoras. Yo me imagino que ustedes también van a ir viendo en pantalla la fotografía del concurso de certamen, que se llama Mini Reina Perú 2021. Y cada ganadora en sus categorías Baby, Mini, Pre-Team y Team son las que van a viajar el próximo mes de septiembre para la ciudad de Cartagena, en Colombia, donde se va a realizar el Mini Universo y el Top Model Universo. Bien, queremos felicitar desde aquí a las pequeñas Mini Reina Perú 2021. Bueno, sabemos que la selección es realmente exhaustiva en este tipo de certámenes porque realmente la representación es muy, muy válida para este tipo de eventos que ya se viene, el que me vienes comentando. Sabemos que en ocasiones ustedes han participado desde tu escuela y han traído muy buenos resultados. Seguramente tiene tanto que ver el tema de la preparación, Fiorelita. Claro que sí, Claudita. Estamos también preparando a las niñas para este próximo certamen internacional. El año pasado, como hemos visto, no ha habido ningún certamen internacional ni de niñas ni de jovencitas por esta coyuntura que tenemos con la pandemia. Este año poco a poco se están retomando los concursos entre virtuales y presenciales. Este creo que va a ser uno de los primeros concursos que vamos a poder realizar de manera presencial. Obviamente también va a ser en privado. Se va a viajar con la vacuna respectiva, con las pretendidas pruebas también para evitar cualquier tipo de inconveniente supervivencia a nuestras niñas. Así que esperamos con todas las ansias poder traer nuevamente coronas a nuestro país, traer estas coronas a casa. Es lo que siempre hacemos, ¿no? Mientras tanto seguimos trabajando con las niñas. Estamos empezando con los ensayos, preparando sus pruebas de talento, preparando sus trajes de fantasía, porque cada día se realiza una comunidad diferente y en cada una de estas actividades nuestras pequeñas deben estar bien preparadas. Bien, y estuvimos viendo, Fiorel, en la pantalla algunas de las imágenes de la premiación. Qué emocionante debe ser, no solamente para ellas, sino también para sus familias, ¿no? Realmente hay mucho trabajo de por medio. Y ahí veo que estás acompañada justamente de ellas. Me gustaría que nos las presentes, que conversemos un poquito, a ver qué nos cuentan ellas acerca de su experiencia. A ver, Fiorelita. Claro que sí, Claudita. Vamos a conocerlas. No sé, te parece si empezamos con una pequeña pasarela de cada una de ellas. En realidad no son todas porque son ocho ganadoras, pero tenemos algunas pequeñas que todavía están en exámenes finales y en exámenes trimestrales en el colegio que no nos han podido acompañar. Pero tenemos con nosotros, sí, a cinco de nuestras ganadoras que nos vamos a poder enseñar un poquito hoy en su pasarela. Y de repente si por ahí tienes alguna pregunta floquita o en casa quieren hacernos una pregunta para ellas, también lo podemos hacer. Pero empezamos con una pasarela, no sé si te parece bien. Sí, perfecto, Fiorelita, perfecto. A ver, vamos a conocer el gran talento que son esas bellas pequeñitas. A ver, adelante, toda tuya en la pantalla, Fío. Nuestra más pequeñita es Endracardio y es nuestra baby reina pelú. ¡Guau, qué hermosa! ¡Me encanta! Bien, ahí están viendo en pantalla a una de las ganadoras y podemos notar claramente por qué se ha llevado el cetro. ¡Qué linda! ¡Me encanta, Fiorelita! ¡Qué talento, ¿eh? Muy bien, ahora te voy a presentar a Brianna. Ella es Baby Top Model Perú. Baby Top Model Perú, miren qué pequeñitas. Bueno, hay mucha preparación de por medio y tiene mucho que ver también el apoyo que le da a su familia, ¿no? En especial las mamás muchas veces están detrás de ellas. ¡Qué linda! ¡Me encanta! Sus vestidos, su frosa, ¡qué lindas! Te presento ahora a Felicia. Ella es Preprint Top Model Perú. ¡Guau! En cada una de las edades, ahí Fiorelita nos está mostrando a las ganadoras. Por supuesto, ellas están felices de representar a nuestro país y nosotras también, orgullosos de ellas. Fiorelita, sigamos conociéndolas. Presento ahora a Cielo Paredes. Ella es Pink Model Perú. Muy bien, también está en la otra categoría. Chicas guapísimas, súper lindas, que además tienen mucho cuidado ellas también por ser ahora parte del medio de modelaje. Pues, por supuesto, hay mucho, mucho que trabajar de por medio, Fiorelita. Así es, ahora te presento a Fabiola Arias. Ella es Pink Reina de Mundo Supermundo. Bien, finalmente ahí vemos también a otra de las ganadoras. Qué bonitas, qué lindas, qué guapas y además sabemos que estamos hablando mucho de la preparación, pero también tiene que ver su desenvolvimiento, lo inteligentes que son las chicas para poder dar una respuesta al momento de las preguntas. Qué bien, Fiorelita. Están súper lindas cada una de las ganadoras. Las felicito a ellas y te felicito a ti porque además tú tienes mucha responsabilidad tras estos triunfos, por la preparación que has venido dando, tiene que ver lo riguroso que es. Además, la experiencia que tú tienes ya en certámenes de belleza, Fiorelita. Así es, Claudita, muchas gracias. En realidad, como te estaba comentando, ha sido un concurso de hace dos semanas, donde todas las pequeñas han participado, son las ganadoras, pero hemos tenido que ser cuatro niñas participando en el concurso, y mi prena Perú ha sido un concurso, que gracias a las mamis, como tú comentas, que es importante el apoyo de ellas, han podido ser parte de este concurso. Tenemos solo este pequeño grupo que son las ganadoras, que ustedes en pantalla han visto las imágenes de cómo se ha ido desarrollando el concurso, de las presentaciones que han venido, sus desfiles, ha sido por grupos, las grabaciones y las presentaciones han sido separados por categoría y por grupos, solo por el jurado en el equipo privado para evitar cualquier problema de contagio. Y luego hemos mostrado ya todo el conjunto para que puedan disfrutarlo a través de las redes sociales donde han visto ya la gala final. Y pues, de cada una de esas presentaciones y cada una de esas categorías es donde nosotros nos hemos premiado también al mejor talento, que de repente lo que están en sus pantallas es como dentro de las fotos, mi elegancia, mi sonrisa, mi fotogenia. Estos premios que siempre también realzan a nuestras candidatas y, por supuesto, ya nuestras ganadoras finales, que son las que ustedes también en sus pantallas, que están muy seguros que van a dejar el nombre de Perú en acto en el próximo concurso del mini universo y el mini top model universo, que nos estamos preparando para ir con todas las artes. Están con las circunstancias, la vida continúa, mira cómo ahora nos enlazamos a través de la pantalla, pero también todos pueden conocer a nuestras candidatas, a sus ganadoras y profesionales del país. Y de repente, no sé, Claudita, si quieres conocerlas personalmente, saber más de ellas, para que puedan también en sus pantallas, de repente hacerles una pregunta. Bien, perfecto, Fiorelita, gracias por darnos esta cabida. Sí, por supuesto. Ahí estamos viendo todavía las imágenes y vemos que la preparación realmente ha sido muy ardua y vemos que además ustedes cuentan con un staff de profesionales que las acompañan durante este proceso y es por eso que vemos los resultados. Así que felicidades a tu escuela y ahora a las bellísimas representantes que ya están contigo. Así que nos vamos a ir directamente con las imágenes, con Fiorelita y con nuestras ganadoras, porque ahí vamos a preguntarles qué te parece. Empezamos por la más pequeñita para que nos cuente acerca de esta experiencia maravillosa. A ver qué nos dice ella, vamos a conocer un poquito de sus propias palabras. Así es, Claudita, cuando tú medidas, empezamos a entrevistar a nuestras pequeñitas. Ustedes están viendo mis imágenes en todo lo que hacía nuestra presentación de Mini Reina Perú. Si quieren ver más detalles o quieren ver toda la transmisión de lo que fue. Por supuesto que pueden hacerlo a través de las redes sociales, en la página oficial Mini Reina Perú. Ahí pueden encontrar el video completo de la gran señal, al igual que a las millas y cualquier detalle. Y vamos a ir también subiendo poco a poco de nuestras candidatas conforme vaya avanzando el concurso y con todas las actividades que vamos a tener ya como reyes, porque ellas tienen un año para hacer muchas actividades. Muy bien, Fiorelita. Bien, a ver, bueno, me gustaría que tú ahí, que estás muy cerca de ellas, puedas preguntarles un poco acerca, bueno, que nos cuenten más acerca de su experiencia, cómo la han vivido, qué es lo que ellas planean ahora de aquí para adelante, porque sé que todavía se les vienen certámenes importantes internacionales. A ver, qué opinan ellas de todo lo que les está pasando a su corta edad. A ver, Quiengrita, ella es la más pequeña, es nuestra Mini Reina Perú. Quiengrita, ¿qué nos quieres contar sobre el concurso? ¿Qué te pareció el concurso? ¿Cómo te sientes de haber ganado? ¿Cómo te sientes de haber ganado el concurso Mini Reina Perú? Me sentí muy emocionada y feliz. ¿Y qué piensas sobre nuestro viaje que vamos a tener a Colombia? Mucha felicidad. ¿Qué crees tú que puedes aprender de las demás niñas que vas a conocer en Colombia? ¿Te gustaría conocer a chicas de otros países? Sí. ¿Qué te gustaría hacer más cuando llegues a Colombia? Quería modelar. ¿Modelar y ganar? ¿Quieres ganar una corona más? Sí. Y si vayas que entra, ya la vamos a ir con Triana, que también es de la categoría Mini. Prianita, ¿cómo estás? ¿Cómo te sientes de haber ganado el concurso del equipo Model Perú? Me siento muy feliz. ¿Y qué piensas tú del viaje que vamos a hacer a Colombia? ¿Te gustaría viajar? ¿Sí? ¿Y cómo te sientes? ¿Te emociona el hecho de pensar que vas a llevar la banda de Perú a nivel internacional? ¿Quieres conocer niñas de otros países? ¿Y qué les dirías sobre tu país? Cuando conozcas el INDUSED, Ecuador, Colombia, ¿qué les dirías sobre Perú? ¿Qué es un país qué? ¿Qué te gusta más de Perú? ¿De tu país? ¿De qué clima? ¿Es un país muy qué? ¿Muy lindo? ¿Qué te gusta el clima? ¿La comida? ¿Qué te gusta el clima? ¿La comida? Vamos ahora con Caricia. Ella ya es un poquito más grandecita. Ella es nuestra pre-team top model Perú. Caricia, cuéntanos ya tú sola, ¿cómo ha sido tu experiencia en Mini y Reina Perú? La verdad es que me siento muy feliz de haber ganado tu madre y muy emocionada. ¿Y qué tienes de expectativas para nuestro próximo viaje para el mini-to-modo del universo? Yo quisiera ganar para poder disfrutar a nuestro país. Listo, muchas gracias. Vamos ahora por este lado. Tenemos a Cielo. Cielo es jovencita aún, pero permíteme un ratito que me voy a cruzar. Cielo es nuestra team model Perú. Ella tiene 16 años y también nos va a representar a nivel internacional. Cielito, cuéntanos, ¿qué tal tu experiencia en el concurso pensaste que vas a ganar? Me siento muy feliz y muy emocionada por llevar esa banda. Me siento muy orgullosa y también poder ir a otro país a representar a mi querido Perú, mostrarles a las demás chicas cómo es el Perú, lo rico que es, mis comidas, todo. Estoy muy emocionada. Ya espero con ansias. Es el día para llevar la corona que viene a tener la rica. Y listo, muchas gracias, Cielito. Y por aquí tenemos a Fabiola. Ella es nuestra team reina Perú, que también está en la categoría de Mi Universo para participar en el mes de septiembre. Fabi, cuéntanos, ¿qué tal tu experiencia en el concurso? ¿Cuáles son tus expectativas para este viaje internacional? ¿Qué mensaje quieres dar a todas las jóvenes que de repente han participado y no han podido ganar, pero también tienen las ganas de representarnos y llevar una corona internacional? Buenos días, mis tíos. Buenos días a todos los que nos están viendo. Bueno, mi experiencia fue muy bonita en mi reina Perú. La organización fue muy bonita. Yo creí que me iba a ganar. Mi expectativa no, dije no voy a ganar. Pero bueno, estamos con la corona. Ahora vamos a ir a visitar a Perú, a Colombia. Y el mensaje que les quiero decir a todas las chicas es que no se ríen. Todos los sueños no pueden alcanzar. Y vamos a dejar muy alto a Perú, en Colombia. Y nos traemos la corona. ¡Bien! ¡Qué linda! ¡Qué herida! Eso ha podido conocer a las cinco ganadoras de las ocho. Las demás chicas las han podido ver en imágenes, en fotografías. Nos faltó nuestra mini reina Perú, nuestra preguín reina Perú, que a veces hay exámenes en el colegio, han podido acompañarnos. Pero yo sé que a través de las redes sociales también pueden seguirlas y pueden conocer a las demás reinas que están representando en el mini universo y en el mini top model universo. Bien, Fiorella, felicidades a todas ustedes. Están lindas, me encanta porque las veo con mucho ímpetu trabajando, dando siempre lo mejor de ustedes para finalmente llevar esa banda, llevar esa corona, porque a esto también atrae a una gran responsabilidad, ¿cuál es? Pues representarnos, ¿no? ¡Qué linda! Estaremos muy en la expectativa, Fiorella, de los siguientes eventos que se van a venir dando. Estarán ellas contando con tu apoyo. Definitivamente estamos felices por eso y seguros de que se van a llevar un triunfo. Fiorelita, por favor, haz la invitación para que puedan ver todo esto por redes sociales. Tenemos ganas de poder traer nuestras coronas, nos estamos preparando, tenemos las clases de pastaritela, la prueba de talento, todos los tracks que ya estamos viendo con los diseñadores, todo lo necesario y la mejor actitud, por supuesto, porque no es sencillo llevar la banda del país y la internacional, pero yo sé que nuestras niñas van a dar mucho en este concurso y pues apenas viajemos o antes de viajar, nos tenemos que volver a enlazar para que las niñas nos cuenten sus últimas expectativas sobre el viaje y al retorno también con las bandas y los premios obtenidos. Tenemos que volver a comentarnos para que en casa también puedan estar informados de cómo nos dueña el evento internacional. Y si quieren seguirnos también o seguir el concurso, en las redes sociales está como Mil Universo ORG, el tengo y el Instagram, y ahí es donde vamos a necesitar todo su apoyo cuando se suban los videos, las fotografías y todas las actividades para que puedan comentar siempre Perú, puedan poner las banderitas y estar siempre con nosotros en cada evento que tengamos que hacer en el transcurso del Mil Universo y el Milino Poder Universo. De todas maneras, Fío, estaremos a la expectativa y esperemos de que muchas personas puedan apoyarlas porque es importante que ellas sepan que cuentan con el apoyo del público, de la gente de aquí de nuestro país, que queremos verlas triunfar. Son además parte del futuro del mundo del modelaje que también ha dado mucho que hablar a nivel mundial. Así que tenemos que dejar que ellas sobresalgan y darles todo nuestro apoyo. Gracias, Fiorella, por estar con nosotros. Recuerden que Fiorella es directora de la Escuela de Imagen Integral y Modelaje Fiorella Vilches. Y por favor, haznos la invitación para que puedan contactarse contigo si de pronto alguien quiere que su pequeñita también sea parte de este mundo maravilloso del modelaje. Gracias, gracias a ti, Claudita. Ya saben que en las redes sociales de Mini Reina Perú o en mi página para clases también, que la escuela sigue avanzando con las clases para niñas, jovencitas o adultos, en modelaje, en etiqueta social, en imagen integral, mi página mini, perdón, en Fiorella Vilches, Escuela de Imagen Integral, si quieren saberlo en los concursos de Mini Reina Perú, o cualquier información en el teléfono 9930-78494. Gracias, Claudita. Un gusto verte, no importa atravesar las pantallas, en los momentos nos podemos abrazar, protegiéndonos desde hace mucho, pero ha sido un gusto poder acompañarte nuevamente después de mucho tiempo a través de las pantallas de Fie de Mundo. Me encanta, Fío. Gracias a ti, gracias por estar con nosotros, por contarnos más acerca de los grandes triunfos que has logrado a través de esas pequeñitas, que gracias a tu apoyo, pues ahora las vemos ahí. Vamos a verlas triunfando en la pasarela. Un beso enorme, un abrazo gigante también para ti, Fiorellita. Y bueno, las siguientes comprometidas, por favor, para que nos puedas contar más de cómo va el proceso de los siguientes concursos para las pequeñas. Gracias, muchas gracias, Claudita. Escúchame del entecorpado, pero muchas gracias por la oportunidad. Gracias, Fiorella. Bien, estuvo con nosotros Fiorella Vilches. Ella es directora de esta maravillosa escuela que, claro, ahora da mucho que hablar porque estamos viendo grandes triunfos. Y eso no solamente es por el tiempo de pandemia, sino que antes de ello también hemos visto que cada una de sus exponentes ha participado en certámenes internacionales, han viajado, han estado en diferentes lugares, Colombia, Ecuador, han viajado a muchas partes y trayéndonos siempre triunfos, trayéndonos la corona y nosotros orgullosos de ellas. Así que deseamos lo mejor para cada una de las representantes, las pequeñas representantes de su título. Estaremos en contacto con ella para que nos siga contando más.